Hola, buenos días a todos. Estamos felices de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y yo estaba recordando que hace tres meses que reiniciamos nuestros cultos con toda la emoción ahí contenida. Los que lo vivimos yo creo que no lo olvidaremos. Cuando Juan Marco salió a dar el saludo, todos nos pusimos a aplaudir y nos decían antes de venir, ay, es que no se canta igual con las mascarillas. Las cantamos como nunca, los pocos que estábamos. Luego salimos, no nos saludamos porque teníamos cierto temor, pero sí que fue un momento mágico el de volvernos a encontrar después de tanto tiempo. Y esto me recordaba esta semana cuando los niños volvieron al colegio, que sin que nuestros equipos directivos nos dijeran nada, todos los profesores salimos al patio donde llegaban los autobuses, hicimos filas, esperamos a los niños. Cuando los niños bajaron de los autobuses, nos pusimos a aplaudir y de verdad que había emoción en la gente. Y a decirle a los niños, qué ganas de veros que estáis aquí. Y todos coincidimos. Un colegio sin niños no es colegio. Y una iglesia sin adoradores, un templo sin adoradores, tampoco. Dios no permita que volvamos a lo de antes, ¿vale? Y que seamos conscientes de lo que significa poder estar aquí. Pero hoy quiero presentaros a alguien especial. Se llama Juan García. El nombre no tiene importancia, pero se llama Juan García. Ah, ya está ahí. Vale. Pues ahí está Juan García. Juan García, yo le he calculado una edad así, cincuenta y pico años. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Ha progresado en la vida porque, bueno, porque se ha esforzado mucho. Tiene un máster en dirección de empresas. Trabaja en una importante multinacional. Él dedica prácticamente todo el tiempo que tiene libre a pensar en su empresa. Aunque no esté trabajando, está siempre pensando en su empresa. Cuando va por Madrid, de un lado para otro, escucha cintas y las pone a doble velocidad para escucharlas antes. Y la verdad que las cosas le han ido bastante bien. Ha progresado. Tiene una linda familia. Su esposa a veces le demanda y le pide que no pasamos tiempo juntos. Pero él piensa, es que nunca está contenta. Siempre pide más y más. Y yo trabajo para ella y para la familia. Y, hombre, me doy cuenta de que las cosas no son como antes. Pero, bueno, tampoco tenemos un mal matrimonio. Sus hijos. Los niños los veo contentos. Siempre están con sus maquinitas. Tienen lo que quieren. No, no se da cuenta que realmente los niños a quien quieren es a él. Pero, bueno, él piensa, lo estoy haciendo bien porque los niños están bien. Bueno, no tiene mala salud. Siempre le dice el médico que debería de dedicarse un poquito de tiempo a sí mismo. De caminar, de hacer un poquito de ejercicio. Pero, bueno, más adelante. Porque, por ahora, la verdad, se mantiene en el peso. ¿Lo veis? Está bien. No, no, no tiene problema. Es creyente. Y va a la iglesia los domingos. Y, bueno, a veces su mujer le dice, ¿por qué no vamos a algún otro ministerio? ¿Hacemos alguna otra cosa dentro de la iglesia? Pero él dice, ya está bien, está bien. Ya vamos un domingo. Ya cumplimos. Adoramos al Señor. Tampoco no necesitamos más. Además, los que van a más cosas tampoco son más espirituales. Este es como un comentario que a veces hace mucha gente. Tampoco son más espirituales. Y le gusta mucho esta frase. Alguien tiene que trabajar para que este país marche. Y a él le parece que si él no trabajara, las cosas irían muy mal. Un día le llamó su jefe, el que estaba por encima de él, y le dijo, ¡buah! Nos ha surgido una oportunidad que no te puedes imaginar. Esta es la ola que tenemos que aprovechar ya para despegar. Se llama 24-7. Quiere decir que vamos a estar 24 horas, 7 días a la semana, abiertos a cualquier pedido, a todo lo que sea, en todos los lugares del mundo. Esto vamos a expandirnos, vamos a crecer como nunca antes lo habíamos imaginado. ¡Guau! Juan García dijo, todavía más, más prosperidad. Llegó a su casa y habló con su esposa y le dijo, mira, esto es la nuestra. Vamos a tener las vacaciones que tú tanto deseas, porque ahora la empresa se va a expandir. Bueno, bueno, la esposa ya le había oído esto muchas veces, como que no lo creyó. Y le dijo, me voy para cama, tú te vienes. No, no, yo voy a seguir un ratito más, voy a consultar unos correos. Bueno, esto que a veces decimos, ¿no? Y la esposa se subió ella sola, como tenía costumbre, para la habitación. Pero bueno, dio la una, dio las dos. Y cuando llegó a las tres, dijo, lo voy a buscar, porque no da subido. Y cuando llegó y lo vio allí en el despacho, encima del ordenador, pensó, es peor que un adolescente. Prefiere dormirse en el ordenador antes de venir para cama. Y lo fue a mover. ¡Juan! Y ya vio que no se movía. Y cuando llamó a urgencias, ¿verdad? Pues se dijeron que había tenido un infarto cerebral invasivo y que se había muerto en el acto, que no había nada que hacer. Bueno, qué pena que Juan García no viera su funeral, porque fue tremendo, fue tremendo. Le pusieron la mejor lápida que se merecía, o que podían pagarle, ¿vale? Y allí salió toda la gente hablando y explicando. ¡Buah, qué buen padre era Juan García! Nadie tenía ni idea de qué padre era, pero bueno, se le suponía, ¿no? ¡Qué marido! ¡Un hombre del Señor! ¡Un hombre que iba a la iglesia! ¡Un hombre cómo hizo progresar su empresa! ¡No tenía límite! Bueno, él hubiera estado orgulloso de escuchar todo lo que decían de él. Lo malo es que cuando morimos ya no lo podemos escuchar, pero él hubiera estado orgulloso. Ahí acabó, se fueron para casa. Pero, ¿sabes? Por la noche se nos dice que un ángel del Señor vino y encima de esa lápida tan hermosa puso, necio, y lo que has acumulado, ¿para quién va a quedar? Yo me imagino que vosotros que sois muy inteligentes, cuando me estabais escuchando esta historia, ya sabéis a qué historia me refiero, pero es la historia que se encuentra en Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Jesús fue muy franco en su diagnóstico, ¿verdad? Él aclaró las cosas y dijo lo que tenía que decir de este hombre, que era un necio. Fijaros que en ningún momento se nos dice que fuera una mala persona, que hubiera conseguido sus bienes mintiendo o robando a los pobres, de ninguna manera no se dice nada de esto, no se habla de sus cualidades morales. Probablemente el hombre de la parábola era un hombre trabajador, un hombre que había gestionado bien, pues las cosechas de sus campos. ¿De acuerdo? Pero daros cuenta que en ningún momento este hombre, este Juan García, está reconociendo que había sido Dios quien le había dado la cosecha. Y Jesús empieza diciendo un hombre rico tenía un campo fértil que producía, que producía buenas cosechas. Porque había sido Dios quien le había dado las buenas cosechas. Aunque él hubiera hecho muy buena gestión, hubiera plantado lo mejor, al final todo iba a depender de Dios. Pero él había quitado a Dios de esta historia. Dios no tenía nada que ver. Y a nosotros muchas veces también nos ocurre lo mismo. Nos parece que si tenemos un buen trabajo es porque nos lo merecemos. Si hemos ganado una oposición es porque hemos sido más inteligentes que los demás. Y no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a nuestro Dios. Jesús hace un veredicto. Este hombre fue un necio porque estaba demasiado ocupado para ocuparse de las cosas que realmente importan. Pero tú fíjate que cuando este hombre está meditando en todo lo que le está pasando en su cosecha se nos dice que él hablaba consigo mismo. No le vemos ninguna alusión a Dios. No le vemos decir gracias Dios porque me has dado esta cosecha. ¿A quién puedo bendecir con esta cosecha? ¿A quién le puedo dar? ¿A quién puedo ayudar? No. Él muy bien pensaba bueno he recogido mucho pero evidentemente no lo puedo poner en el mercado porque si lo pongo en el mercado va a bajar el precio y esto me puede perjudicar. Tampoco voy a construir nuevos graneros porque para construir nuevos graneros necesitaría coger terreno y entonces tendría menos para cultivar. Ya está. Voy a tirar los graneros que tengo y voy a construir unos graneros impresionantes donde me va a caber un montón de grano donde me va a caber un montón de cosecha y luego me voy a poder dedicar a la buena vida. No era verdad porque luego seguro que se le ocurriría otro plan más. Pero esto era lo que él estaba lo que él estaba pensando ¿verdad? que era lo que iba a suceder. Ahora bien, el Señor Jesús está contando esta historia en el medio de un contexto como todas las historias. El contexto es que él estaba hablando pues sobre la hipocresía de la espiritualidad, estaba hablando sobre la avaricia. En los versículos anteriores desde el versículo 1 capítulo 12 versículo 1 está hablando de todo esto y allí se encuentra una persona que debía de tener un problema con una herencia y con su hermano y esta persona yo me la imagino esperando que Jesús le diera una tregua ¿sabes? Como cuando tú estás en clase y estás esperando a ver si el profe se para un poco para yo poder hacer la pregunta. Pero aquí parece que Jesús cogió un carrerilla y no paraba y nuestro amigo se decidió a interrumpirlo. Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia. Y aunque Jesús le contesta de una manera un poco abrupta amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes? Sí que era verdad que los rabinos porque él le está llamando rabino los rabinos sí que opinaban y si tú le pedías consejo te daban consejo. Pero el Señor Jesús que conocía muy bien a las personas él ve que allí deben de estar los dos hermanos y también se da cuenta que lo que está queriendo esta persona es que Jesús diga a su favor para que él se pueda llevar parte de la herencia. Jesús está viendo su corazón. Entonces le hace la advertencia tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y es ahí cuando cuenta esta historia, ¿verdad? Una historia muy bien contada que como todas las historias de Jesús da un giro inesperado porque cuando parece que todo le va fenomenal, que todo está progresando, que todo está prosperando, de repente aparece la sentencia de Dios pero Dios le dijo necio, vas a morir esta noche. ¿Y qué pasa con todos tus pensamientos? Realmente no has estado trabajando en todo lo importante, en lo que deberías de haber dedicado más tiempo porque lo importante de la vida, ¿verdad? Es ser rico para Dios. Vosotros fijaros como él todos los verbos que utiliza son en singular derribaré, edificaré, guardaré. No debía ni de contar con su familia, no sé si no la tenía, ni tampoco con sus empleados y mucho menos contaba con Dios. Él estaba tomando las decisiones según lo previsto y lo que a él le parecía, ¿verdad? Pero ¿qué es ser rico delante de Dios? Yo sé que vosotros habéis escuchado ya muchas predicaciones pero estamos en una nueva etapa, estamos en una nueva etapa escolar y también en una nueva etapa en la iglesia y vamos a tener que hacer cambios. No nos sirven las cosas que hemos estado utilizando hasta ahora, tenemos que pensar nuevas maneras, ¿verdad? Para los ministerios y para el servicio al Señor. Por eso me parece que es importante ¿qué es ser rico delante de Dios? Pues lo primero de todo, si uno quiere ser rico delante de Dios es amar a Dios. Lo que Dios desea de ti es tu vida, es tu corazón, es tu devoción, es tu pasión. Y nosotros sabemos que esto es así pero me llama la atención que la mayoría de las veces aún confesando con nuestra boquita que Dios es lo más importante, estamos siempre negociando con Él y haciendo contraofertas. ¿Qué quiero decir? Que hablamos con Dios e intentamos decirle mira Dios, yo sé que tú eres muy importante para mí, ¿vale? Esto que te quede claro. pero mira, yo voy a empezar a tener el devocional, lo voy a empezar a hacer cuando me jubile porque ahí voy a tener mucho tiempo, voy a empezar a servir en la iglesia pues durante las vacaciones porque tú puedes entender que yo estoy muy liado, tú lo puedes entender Dios y estamos haciéndole todo el tiempo contra ofertas y si pudiéramos oír la voz de Dios Él nos diría pero no estás diciendo que yo soy lo más importante para ti, ¿por qué no lo muestras así? Porque nosotros confesamos que Dios es lo más importante para nosotros pero si nosotros sacáramos nuestra agenda o sacarais vuestro ordenador o vuestro teléfono donde ponéis las tareas veríamos que Dios ocupa una parte muy pequeña dentro de lo que es nuestra agenda. Resulta paradójico y resulta muy raro que la iglesia primitiva que era una iglesia perseguida que era una iglesia que tenía que huir de una ciudad a la otra porque le perseguían los romanos y le perseguían los propios judíos. Era una iglesia que no tenía las cosas fáciles y en ninguna parte del libro de Hechos y del Nuevo Testamento se nos dice que la iglesia no tuviera tiempo para Dios. ¿Por qué nosotros nos pensamos que somos los más ocupados del mundo? ¿Sabes que en una encuesta que se hizo en las iglesias evangélicas en Estados Unidos cuando se le preguntó a la gente qué es lo que te impide servir más a Dios? La mayoría de la gente dijo la falta de tiempo. ¿Es que Dios no te ha dado a ti siete días a la semana igual que a mí? ¿No te ha dado 24 horas igual que me los ha dado a mí igual que se lo ha dado a todos los demás? La falta de tiempo. Si los cristianos del primer siglo se levantaran y nos hablaran diría pero ¿qué os pasa si lo tenéis todo? ¿Qué os pasa? ¿Cómo no vais a tener tiempo para Dios? ¿Sabes lo que me da mucha lástima? Que Dios es un Dios grande es un Dios amoroso y nosotros la mayoría de las veces solo lo rozamos. Así muy por encima muy poquito. Ni nos molestamos en conocerlo más ni nos molestamos en amarlo y tú me puedes decir ¿y cómo voy a amar a Dios? Pues la única manera que hay de que tú puedas amar a Dios es pasando tiempo con Él. Para amar a una persona hay que pasar tiempo con Él. Y yo te puedo comprometer mi palabra que si tú pasas tiempo con Dios si tú conoces cómo Dios es amoroso cómo Él te ama cómo Él está comprometido contigo es imposible que no lo ames pero simplemente no dedicamos tiempo lo rozamos hacemos oraciones a la desesperada cuando todo nos va muy mal Dios auxíliame pero no sabemos lo que es tener comunión con Él disfrutar con Él pasar tiempo con Él orar contarle nuestra vida decirle Dios ayúdame necesito en esta área de mi carácter quiero cambiar tengo este propósito tengo este sueño lo que uno hace con los amigos de verdad y Dios está pidiendo dame tu vida dame tu corazón no quiero que hagas grandes logros no quiero que construyas grandes graneros quiero tu corazón no te pido más ni te pido menos para muchos de nosotros Dios es importante para algunos es muy importante pero Dios tiene que ser lo primero tiene que ser lo primero si no no estamos poniendo bien en orden todas las cosas Dios es lo más importante mientras Dios no sea lo primero en nuestra vida todo lo demás estará ahí amontonándose pero otra cosa que también es importante que nos hace ser ricos delante de Dios son las mismas personas la gente la gente es importante mira los creyentes sabios edifican su vida en torno a lo eterno y tienen una pizca de cosas pasajeras en su vida ¿de acuerdo? pero muchas veces nosotros tenemos en el centro las cosas pasajeras y tenemos una pizca de las cosas importantes porque todos reconocemos que Dios es importante todos reconocemos que las personas son importantes pero tal vez son una pizquita en nuestra vida y lo importante es todo lo demás mira Dios está interesado en las personas está tan interesado que ha enviado a su hijo Jesús a morir en la cruz para que tener comunión contigo y conmigo mira si le importan las personas Jesús tenía muchas exigencias que cumplir tenía un programa no creo que tuviera agenda pero tenía un programa realmente apretado porque iba de pueblo en pueblo predicando muchas veces no sabía ni dónde iba a dormir pero Jesús nunca se nos presenta en la Biblia como una persona estresada como andamos nosotros que no nos da es que no me da es que no sé qué es que no tengo tiempo para nada Jesús invertía tiempo en las personas a él no le importó pasarse un buen rato hablando con la mujer samaritana se pasó un buen rato hablando con ella también con la mujer del flujo de sangre también con Nicodemo o sea Jesús siempre tenía tiempo para las personas si nosotros no tenemos tiempo para las personas algo estamos haciendo mal a veces nos limitamos a ser ¿verdad? constructores de lazos ¿qué es un constructor de lazos? un constructor de lazos es cuando viene alguien a la iglesia más o menos pues se puede parecer un poco a mí tiene mi misma edad unos mismos intereses a lo mejor compartimos profesión y es fácil estrechar lazos con esa persona pero Dios nos llama ser constructores de puentes acercarnos a todo tipo de personas ¿verdad? y hacer que su realidad aunque no sea como la nuestra se pueda acercar a nosotros y se puedan sentir integrados no importa que idioma hablen no importa que cultura tenga no importa el color de la piel un constructor de puentes es el que quiere integrar a todas las personas y es así tenemos que ser en nuestra vida porque si no no nos pareceremos a Dios y nunca olvidéis que Dios fue el máximo constructor de puentes fue un ingeniero de puentes porque él construyó el puente que nos iba a acercar a Dios a través de la cruz del Calvario por eso ¿cómo están mis relaciones con los demás? ¿con quién me relaciono? ¿con la gente solo que me es afín? ¿que me es más simpática? ¿que piensa conmigo? ¿o realmente me están doliendo las cosas que le duelen a Dios? porque a Dios le duele la humanidad no penséis que él está mirando para otro lado si eso no ocupa una parte importante de tu vida si eso no te quita aunque sea un poquito el sueño y entendérmelo de quitar el sueño tal vez es que tus prioridades no son las correctas ¿verdad? Juan García no había entendido que sus hijos necesitaban más de él que su esposa necesitaba más de él las personas las personas no eran importantes para él siempre tendría tiempo no debe de ser así con nosotros si queremos que nuestras prioridades estén en el lugar correcto la gente es importante en nuestra vida porque a Dios le importa la gente pero otra cosa que también es importante en nuestra vida es el propósito de Dios para mi vida mira no puede ser que personas que lleven años y años en la iglesia todavía vengan y te digan ay es que yo no sé cuál es mi don no sé cuál es mi ministerio algo no está bien ahí porque Dios quiere que tú formes parte de ese plan Dios sigue sanando Dios sigue salvando Dios sigue operando en el mundo y lo hace a través de su pueblo Dios no está parado y lo hace a través de su pueblo en el universo no hay ni un centímetro que sea zona neutral ni un centímetro hay una batalla brutal y tú estás en el ejército de Dios y no pienses que puedes estar en un sitio neutral y dejar que los otros peleen porque cuando tú estás en un sitio neutral estás en el ejército del enemigo o estás con Dios o estás en el ejército del enemigo Dios sigue desafiando a la gente a creer en él Dios quiere hacer su obra y lo necesita a través de su ejército si yo no cumplo mi propósito estoy en el ejército contrario porque el enemigo está ganando terreno mira las aves ¿verdad? pueden caminar porque tienen patas pueden incluso agarrarse a los árboles porque tienen garras pero su naturaleza es que vuelen y tu naturaleza y la mía es que formemos parte de ese ejército que sirvamos a Dios en el lugar donde él nos tenga donde él nos esté mandando sea cual sea pero nunca podemos estar en una zona neutral y pensar que todo va bien que no importa que los demás ya pelean si importas porque Jesús murió por ti y te quieren su ejército entiéndelo si importas tu llamado no es solo a venir una hora a la iglesia y es que ahora la gente ni viene a la iglesia o sea ya se queda en casa y desde casa escucha pero ese no es solo tu llamado tu llamado es a ganar las almas del enemigo y a servirle donde él te quiera ese es tu llamado y si no estás ahí estás en el otro ejército no lo dudes Dios te llama que tú cumplas el propósito leía una frase que me gustó que dice que Dios no busca mascotas porque tú que haces con una mascota la alimentas si eres un buen amo la alimentas y luego te alegras cuando llegas a casa y se pone a ladrar y dices ay que bonito mi perro como me quiere ¿verdad? Dios no busca mascotas Dios busca un ejército que haga su obra no quiere solo alimentarte y que tú cantes unas canciones y que digas ay que bonito como me gusta no él tiene una obra que hacer y él no se detiene y hay mucho trabajo que hacer cumple el propósito de Dios en tu vida no todo es trabajar yo sé que tú lo sabes no todo es trabajar no todo es ganar dinero no todo es tener un mejor coche un mejor televisor hay cosas más importantes en la vida y aunque lo sabemos en teoría luego en la práctica vivimos de otra manera otra de las cosas que debemos que debemos conseguir para ser ricos es nuestra porción del gozo yo sé que esto alguno dirá bueno bueno esto porque es importante porque de la gratitud la gratitud sale de la humildad y de un corazón generoso vosotros sabéis que durante mucho tiempo yo espero que esto haya cambiado ¿verdad? uno de los problemas que tenía la iglesia era la deficiencia de gozo porque las iglesias venía la gente más seria y más de cara larga esto ha cambiado gracias a Dios por lo menos en las iglesias que yo estoy pero yo sí que lo recuerdo y que lo he vivido ¿verdad? el gozo es nuestra fortaleza el gozo es lo que te hace disfrutar de lo que Dios te da y ver lo que Dios te da te hace sensible a la obra de Dios a veces ¿cuánto trabajo o cuánto tiempo nos lleva cuando decimos bueno da gracias a Dios por lo que hizo en tu vida y la gente se echa ahí una hora pensando ¿qué hizo Dios en mi vida? ¿cómo que hizo Dios en tu vida? lo ha hecho todo ¿cómo no lo ves? ¿sabes por qué te pasa eso? porque tenemos una deficiencia de gratitud tenemos una deficiencia de gratitud y por eso nos pasa un judío devoto debía bendecir a Dios cien veces al día ¿calculas bien? cien veces al día debía de ir gracias Dios por este paisaje gracias por esta persona gracias por la bondad gracias por mi familia gracias por este hijo gracias por los hermanos que están grabando gracias por los que están ahí arriba así hasta cien veces un judío devoto debía hacerlo pero alguna de las tribus africanas nos enseña mucho sobre la gratitud por ejemplo los masai apoyan su frente en el suelo cuando quieren dar gracias a Dios o a una persona mejor dicho a una persona apoyan su frente en el suelo y dicen mi cabeza está en la tierra agradeciendo lo que tú has hecho por mí porque siempre en la gratitud hay humildad la gratitud nos hace humildes delante de Dios y hay otra tribu que se sienta durante el largo rato delante de la persona cuando quiere darle gracias se sienta está delante de ella esto para un occidental sería terrible tener a una persona delante de ti pero ellos están ahí porque viven de otra manera ¿no? y dice me siento en el suelo ante ti agradecido por lo que has hecho es su manera de mostrar agradecimiento y nosotros delante de Dios ¿cómo mostramos agradecimiento? ¿cómo es que no somos conscientes de lo mucho que Él hace por nosotros? ¿cómo es que no nos asombramos? es que ¿sabes lo que pasa? que lo contrario a esto no es que seas una mala persona es que te vuelves un envidioso sí no sé por qué pero pasa cuando no eres agradecido eres envidioso ¿por qué? porque no te das cuenta de lo mucho que Dios te ha dado y te das cuenta de lo que Dios le ha dado a los demás claro yo no veo nada de lo bueno que hay en mi vida y veo lo bueno que hay en tu vida y me vuelvo en un envidioso ah si yo tuviera esa casa si yo tuviera ese coche si yo tuviera ese marido si yo tuviera esos hijos y Dios te está diciendo pero es que no ves todo lo que te he dado porque a veces tenemos un déficit de gratitud todos entendemos muy bien lo que es tener un déficit auditivo ¿verdad? cuando no oyes ciertos sonidos y se te escapan pues tener un déficit de gratitud ¿sabes lo que quiere decir? que Dios tiene que hacer una obra tan grande en tu vida para que tú te des cuenta de que te está bendiciendo como a lo mejor bajar de repente un coche que estás orando por él y que te lo plante entonces tú wow gracias Dios es cuando tú necesitas una obra extraordinaria para reconocer que Dios ha obrado en tu vida hay gente que tiene muy poco muy pocas cosas materiales y cuán agradecidos son a Dios ¿verdad? cuán agradecidos lo bueno que a veces tiene hacer un viaje de cooperación a otros países es que te das cuenta es lo primero que te llama la atención ¿cómo es? que teniendo tan poco están tan gozosos y tan agradecidos nadie canta como los africanos en serio nadie alaba como los africanos yo no he visto a nadie que alabe como ellos con esa alegría que les sale con ese gozo con esa nadie y tienen tantas cosas menos que nosotros ¿verdad? ¿dónde está nuestro umbral de la gratitud? ¿dónde lo hemos dejado? ¿qué tiene que hacer Dios? porque déjame que te diga una cosa Dios ya lo ha hecho todo Dios te lo ha dado todo te ha dado a su hijo y con él todas las bendiciones te ha dado todo lo que necesitas para tu vida para la eternidad te lo ha dado todo eso no puede dejar de asombrarte cada día cuando te levantes tienes que decir ¡guau Dios! cada vez que vengas al culto debes decir ¡guau qué bueno que puedo estar aquí! porque podía no estar podía estar enfermo y no estar ¡qué bueno! nunca pierdas ¿verdad? que el asombro venga a tu vida y que estés en ese déficit de gratitud déjame que recopile ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿qué lugar ocupan las personas en tu vida? ¿has entendido cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿y cómo está tu gozo? porque si no tienes gozo eres una persona ingrata y Dios no está ocupándolo en primer lugar me gustaría acabar con una ilustración yo sé que esta historia vosotros ya la conocéis yo también la he contado y además aquí en la iglesia pero hoy me gustaría ilustrarla para que lo entendiéramos mejor porque una imagen vale más que mil palabras y vosotros sabéis que se habla de un profesor de filosofía que en su clase cogió un bote vacío y entonces empezó a llenarlo con pelotas de ping pong y él dijo estas pelotas importan las cosas que realmente son importantes en la vida ¿no? como por ejemplo Dios como por ejemplo mi marido voy a meter una por cada hijo ¡ay! me dijo Juan Marcos te va a pasar que te van a caer una por cada hijo una por cada yerno y por mi nuera ¡ah! voy a meter dos por mi nieto por vosotros el pueblo de Dios con el que me reúno voy a meter varias porque sois muchos mis compañeros de trabajo mis alumnos las cosas que realmente importan ¿está lleno? ¿sí? ¿podéis contestar? ¿sí? sí está lleno pero fíjate todavía podía meter para aquellas cosas que bueno que también están bien en la vida no son lo más importante te aseguro que podría vivir sin ellas aquí también tendría que meter la salud dejarme saco uno la salud muy importante pero todavía con estas piedritas podría meter otras cosas pues a lo mejor bueno las cosas que Dios me ha dado un coche no sé a mí no es que me parezca muy importante el coche pero bueno Juan la moto doy gracias por la moto la casa que tengo el trabajo no sé muchas cosas así me caben ¿verdad? me caben porque he metido lo importante primero si no no me cabría bueno podéis meter todo aquello que a vosotros se os ocurra bueno voy a meter un poquito porque ya no tengo el segundo culto y entonces otro culto después y puedo meter más aquí tengo las cosas importantes y las cosas que son importantes pero ya no tanto puedo vivir sin ellas ¿verdad? pero hay cosas como a lo mejor ir a pescar bueno a mí no me gusta ir a pescar pero cosas que me atraen un libro yo que sé hacer una caminata me cabría no he traído mucha arena ya me lo han dicho pero vale para que lo veáis todavía me cabe esas cosas forman parte de mi vida pero yo podría vivir sin ellas porque lo importante son las pelotas y yo puedo vivir sin eso y ¿sabes qué te digo? que todavía tengo aquí ¿qué tengo aquí? una taza en este caso un vaso de café porque dice cuando tú pones en todas tus prioridades siempre te queda tiempo para tomar un café con un amigo nunca uno debe de estar tan apurado para no tener tiempo para un amigo pero fíjate esto es porque estoy poniendo en orden las cosas si hubiera puesto primero la arena no tendría sitio para las pelotas y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra vida que tenemos las prioridades equivocadas las tenemos cerradas y al final ha acabado el día y digo no he tenido tiempo para lo importante no he tenido tiempo para orar no he tenido tiempo para sentarme y hablar con mi marido no he tenido tiempo a preguntarle a mis hijos que tal le he ido porque las pequeñas cosas la arena se lo está comiendo todo pero mira todos nosotros hemos recibido un calendario en septiembre igual tanto tú como yo todos tenemos el mismo calendario cada uno de nosotros lo tiene que rellenar de la manera que considere mejor ahora bien tú puedes ser un necio y poner ahí un montón de cosas que no tienen importancia o puedes valorar las cosas según lo que es realmente importante va a depender de ti de nadie más ahora como tú no te posiciones y tú no digas no no yo voy a tener tiempo para leer la biblia para orar para visitar a alguien la arenilla te comerá el tiempo te comerá y al final no te dará para más y cuando estés delante del Señor porque tú fíjate que lo importante de esta parábola es que Dios nos va a llamar a cuentas Dios me va a llamar a cuentas a mí y te va a llamar a ti y te va a decir ¿y qué hiciste con el tiempo que yo te di? con el tiempo que te regalé ah Dios pues yo estuve trabajando estuve montando una gran empresa pero bueno y las personas que estaban a tu lado y mi relación es que no me dio tiempo Dios estaba muy apurado y Dios te va a decir pero es que tú tenías el mismo tiempo que los demás a ti te ha dado igual te ha dado el mismo calendario todos tenemos el mismo tiempo y ¿sabes lo qué? un día un día una de esas casillas va a ser la última no quiero que sea en septiembre en este mes para nadie pero un día lo va a ser y no sabemos cuándo y entonces no nos va a dar tiempo a prepararnos entonces no van a valer de nada los lamentos entonces Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir ¿cuánto me has amado? y tú le vas a decir lo que he podido Dios lo que me ha dejado mis ocupaciones ¿cuánto te has dedicado a los demás? bueno ¿qué quieres que te diga? le di a mis hijos lo que necesitaba es que no no me daba para más ¿qué voy a...? ¿y has disfrutado? ¿has disfrutado de lo que yo te he dado? es que no he podido con tanto jaleo tanto estrés tú no sabes cómo están las cosas en el siglo XXI en España ¿y te has enterado Dios de la pandemia? porque no hay quien haga nada ahí y Dios te va a decir has sido un necio has desperdiciado tu vida porque todo eso no te sirve para nada hoy tenemos que tomar una decisión ante el curso que está empezando ¿qué vamos a hacer con nuestro calendario? ¿cómo lo vamos a rellenar? ¿qué es lo que es realmente importante para nosotros? piensa piensa por un momento ¿qué ha pasado con el amigo que se acercó a Jesús y que le preguntó por la herencia? ¿qué habrá pasado a él? ¿le pudieron pasar dos cosas? bueno, le pudieron pasar más pero yo quiero sacar dos ¿qué haya razonado y qué haya dicho? pues es verdad ¿qué me importa a mí? ¿cómo se reparta la herencia? ¿qué hagan lo que crean? yo me voy a dedicar a amar a Dios voy a empezar a servirlo voy a... no quiero que me pase como el hombre de la parábola no quiero ser un necio bueno, yo quiero creer que esto fue lo que lo que él hizo ¿no? o también pudo coger a su hermano al final y decirle dame la parte que me toca porque papá quería que fuera para mí y te la estás quedando para ti y yo tengo muchos buenos propósitos para prosperar y para hacer que eso se haga mucho más grande no sé cuál es la decisión que ha tomado él pero tú eres libre para decidir lo que vas a hacer con tu vida y yo os digo no estoy hablando a gente no creyente estoy hablando a gente creyente porque en nosotros es donde va a retumbar más cuando Dios nos diga necios es donde va a retumbar por toda la eternidad cuando... si Dios tiene que pronunciar esas palabras se va a oír como un trueno ha sido necio y yo no sé vosotros pero yo no quiero ser necio vamos a orar y le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda venir si Padre que estás en los cielos te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias Señor porque tú has comprometido tu corazón con nuestro corazón Señor tú no nos has dejado aquí en la tierra en este lugar en este sitio a lo que nos toque sino que tú estás comprometido con cada una de nuestras vidas Padre y por eso Señor yo te pido en esta mañana que nosotros tomemos la decisión de servirte tomemos la decisión de amarte tengamos la decisión de dedicar tiempo aquello a lo cual tú nos estás mandando Padre no queremos llegar delante de ti y que realmente nos demos cuenta de que hemos desperdiciado nuestra vida en las cosas que no eran importantes sino que podamos ofrecerte Señor las oraciones el servicio las personas que hemos amado las personas que hemos servido la iglesia donde hemos luchado donde hemos peleado por ti la buena batalla oh Padre nosotros no queremos ser necios sino que queremos de verdad que tú ocupes el lugar Señor no un lugar importante sino el más importante y Padre yo sé que es fácil decir esto que a todos se nos llena la boca diciendo que tú eres lo más importante para nosotros pero yo te pido que esta pueda ser una realidad en nuestras vidas Señor que tú puedas ser lo más importante Señor que estemos pensando cómo servirte mejor en qué ministerio puedo estar cómo puedo hablarle a esta persona cómo puedo Señor que tú apasiones nuestro corazón por ti y yo te pido Señor que siempre nos asombremos de ti siempre todos los días de nuestra vida Dios cuando nos levantemos cuando vamos por la calle que realmente abramos los ojos y podamos decir nuestro Dios vive nuestro Dios es bueno nuestro Dios es fiel nuestro Dios está aquí abre nuestros ojos Señor ábrelos porque tú estás trabajando y quiero darte a ti toda la gloria y toda la honra Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús Amén muchas gracias y que Dios os bendiga nos invito a que os conmigo amén